¿Te gustaría formar parte del mayor festival de evolución personal en habla hispana? Llega Alegría Fest, actividades y ponentes de primer nivel, desarrollo personal, espiritualidad, energía, sexualidad consciente, tantra, conciertos, reflexología, biodanza y mucho más. Compra ya tu entrada, el mejor plan para el Puente de Octubre. ¿Te unes a la revolución de la alegría? ¡Suscríbete al canal!